Música Entonces me prendían son las chicharras, en la casa blanca del buracón. Y en las tardes del agua eran mis manos, un pájaro chiquito, tu corazón, tu corazón. Música ¿Dónde arderá tu zampa, taza de arrope, tuerca, cita, torcasa, ramo de adiós? ¿Dónde arderá tu zampa, taza de arrope, tuerca, cita, torcasa, ramo de adiós? Ramo de adiós, tuerca, cita, torcasa, ramo de adiós, ramo de adiós. Música Yo era como el viento ponchailacheño Y a veces me rojeaba el desgarro De los espineríos cuando llegaba Hasta la dulce costa de tu temblor De tu temblor Música Mañanita pichana, Shakira verde Que nunca le haga daño tu cerrazón Desde el peñón pintado de las maguidas Con los ojos de cobre la miro yo La miro yo Música ¿Dónde arderá tu zampa, taza de arrope, tuerca, cita, torcasa, ramo de adiós? ¿Dónde arderá tu zampa, taza de arrope, tuerca, cita, torcasa, ramo de adiós? Ramo de adiós Torcacita, torcasa, ramo de adiós, ramo de adiós Torcacita, torcasa, ramo de adiós Torcacita, torcasa, ramo de adiós Torcacita, torcasa, ramo de adiós Gracias.